Música Hola, soy Ángela Leiva, jugadora de la selección peruana de vole y juvenil. Felicitar a mi colegio Saco Oliveros por su 17 aniversario y agradecer al ingeniero Wilmer Carrasco por todo el apoyo y confianza que nos brinda. 17 aniversario no es poca cosa, sobre todo para tener tantos éxitos, así que un saludo a mis amigos de Saco Oliveros y que sigan muchos más. Un saludo cariñoso al colegio Saco Oliveros por su 17 aniversario, que sigan trabajando y luchando por una buena educación en el país. Hola, soy Rosa Valiente, jugadora de la selección peruana de vole y juveniles. Quiero mandar un fuerte saludo a mi colegio Saco Oliveros por su 17 años y agradecer al ingeniero Wilmer Carrasco por el apoyo y por el estudio que nos está brindando. Gracias. Bueno, sé que están de cumpleaños, sé que están de aniversario, así que de parte de Adolfo Bolívar, un gran abrazo a toda la gente de la Saco Oliveros por su 17, o sea, 17 aniversario. Soplen la vela. Un saludo profundo a la comunidad del colegio Saco Oliveros en este 17 aniversario y el deseo de su siempre su creación. ¿Qué tal amigos? Los saluda Carlos Álvarez aquí en los predios de Carte del Humor, donde hacemos nuestro programa cada domingo para saludar a este colegio con tanto prestigio que es el Saco Oliveros por su 17 aniversario. Muchísimos años más de éxito, brindándonos peruanos y peruanas, grandes profesionales, que sé que construirán mucho mejor este país. ¡Feliz día, Saco Oliveros! Hola, gala Jorge Basal, le mando un saludo, un fuerte abrazo y siete aniversarios a Bolívar. Bueno, un caluroso saludo al colegio Saco Oliveros en este 17 aniversario y que sean 17 años más de vida. Le quiero mandar un becho de chocolate para el colegio Saco Oliveros porque están celebrando ya sus 17 aniversarios. Un becho para todos ustedes chicos y que sean muchísimos más. Para toda la gente del Saco Oliveros, un abrazo con todo mi cariño, con todo mi corazón y que sean muchísimos años más. 17 aniversario. Hola, mi nombre es Michi Caballero, soy dos veces subcampeona mundial y tricampeona panamericana de ajedrez. Quiero mandar un saludo a mi colegio Saco Oliveros por el 17 aniversario y agradecer al infinito Wilmer Carrasco por el apoyo que me brinda cada día. Gracias. Un saludo muy grande para el colegio Saco Oliveros por 17 años de creación. Por su 17 aniversario. El gordito Casalito con mucho amor y querido de Saco Oliveros, 17 años de aniversario. Chao, nos vemos. Bueno, un saludo para todos mis colegas que en el tiempo fueron compañeros también de Saco Oliveros. Desearle un feliz aniversario, que la pasen bonita de parte de Branco Serrano. Hola amigos de Saco Oliveros, quiero mandarles un saludo muy grande de parte de Álamo Pérez Luna, de 10 y de hasta mañana, para saludarlos por su 17 aniversario. Que la pasen bien, que sean 17 años más en cualquier momento. Un saludo enorme, un gran abrazo. Un saludo muy especial por los 17 años a mi amigo Wilmer Carrasco, por estos excelentes 17 años al servicio de la educación peruana. ¿Cómo están amigos? Les habla Arturo Álvarez de Risas de América, América Televisión, para enviar un abrazo, un gran saludo para Saco Oliveros en su 17 aniversario. Pácila siempre. Y el que no está en Saco Oliveros, ¡qué asco! Hola, soy Ben Forsyth, quiero mandar un fuerte abrazo, un gran saludo a mis amigos Saco Oliveros en su aniversario. Muchos éxitos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a sus amigas Cindy Marino, para felicitarlos, saludarlos y desearles todos los éxitos del mundo al Saco Oliveros por su 17 aniversario. Que vengan muchos éxitos, que sigan las grandezas y que todo les vaya súper bien. Un súper beso, que pasen un increíble aniversario. Un gran y efusivo saludo al Colegio Saco Oliveros por su 17 aniversario. Saludos, que les vaya muy bien. Felicitaciones al Colegio Saco Oliveros por su 17 aniversario y que sigan apoyando el deporte del ajedrez y otros deportes que se están haciendo con mucho éxito. Muchas gracias. Hola amigos, soy Gonzalo Quirguayo, maestro fiel y tricampeón para el mercado del ajedrez. Y quiero mandar un saludo, un gran saludo, por este 17 aniversario de mi Colegio Saco Oliveros. Y agradecer mucho al ingeniero Wilma Carrasco por apoyar al ajedrez y al deporte nacional. Y por tenernos mucha confianza en nosotros y prometerles que voy a traernos medallas y que la pasemos bien, muy bien, este 17 aniversario de nuestro Colegio Saco Oliveros. Hola amigos, soy Carla Tarazón y quiero mandarle un saludo muy, muy especial a todos mis amigos de Saco Oliveros por día, por su 17 aniversario. Y envío un cordial saludo al Colegio Saco Oliveros por su 17 aniversario, invocándolos para que continúen fortaleciendo la educación y que generen nuevas promociones de jóvenes con valores, con ética y con moral. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Dorito Orbegoz y quiero mandarle un beso enorme y un abrazo a la distancia a todos los chicos del Colegio Saco Oliveros por su 17 aniversario. Mucha suerte y éxitos. Bueno, un saludo muy especial de parte de Gustavo Arnechea para todos los amigos y los estudiantes, los profesores, todo el staff de Saco Oliveros, con mucho cariño. Bueno, un saludo muy cordial de parte de Conrito Humberto Alay al Colegio Saco Oliveros en su aniversario, un aniversario más de vida, preparando a la juventud para la vida y para servir al país. Y que lo mejor deseo lo mejor a toda la plana, docente, subdirector, redirectora y todo el alumnado. Que Dios les bendiga muchísimo. Bueno, saludos de parte de mi persona, Luis Trujillo, a la gente del Colegio Saco Oliveros por el 17 aniversario, agradecerle por todas las enseñanzas que nos dan siempre a nosotros, en especial a mí. Me he agradecido con el señor Wilmer Carrasco y esperemos que cumpla muchos años más. Gracias. Gracias.